Hola chicos, ¿qué tal? Otra vez me pilláis en la ciudad de Oxford. Y pues es la ciudad donde siempre han venido mis padres. Y pues estoy dando un paseo mientras que Marina hace un poco de compras en el centro. Y he encontrado pues un lugar en la ciudad que nunca he conocido. Y son pues las canales que hay detrás de Oxford. Y vamos a ver un poquito cómo son. Mira qué preciosidad de sitio. Mira, aquí pues tiene que ser una gozada tener una casa aquí. Porque mira, puedes tener tu propio barco, puedes venir por la tarde y sentarte al lado del río para tomar un vino, tener un babacoa. Y nada, pues estoy impresionado con lo bonito que es. Vamos a seguir un poquito más y ver lo que encontramos. Venga, hasta ahora. Pues mira chicos, aquí vive mucha gente. Que viven en los propios parcos. Y eso también tiene que ser muy interesante, ¿verdad? Porque te levantas todas las mañanas y tienes alrededor pues el agua y pues los árboles, los patos. Y estás muy separado de todo el ruido de la ciudad. Fijaos, qué nombre más bonito para un barco. Aunque el barco no es de los más bonitos. Y no, no está mucho más. Vamos a ver. Lebo Justin's. Vamos a ver. Gracias.